El doctor Luis Valls del Rosario justificó su reacción ante la posibilidad de una prórroga para que los extranjeros regulen sus estatus. No estoy de acuerdo con esa prórroga como no está de acuerdo tampoco la mayoría del pueblo dominicano. O sea, son decisiones del Estado Dominicano dentro de su política migratoria y debe cumplir con un mandato de la ley y repatear a todo aquel que se encuentre indocumentado en territorio dominicano, todo extranjero. Y dentro de esos extranjeros, la mayor población de inmigrantes ilegales que tiene República Dominicana son haitianos. Pero en esto hay organismos internacionales. Ahora mismo la cumbre, en la cumbre esta a celebrarse próximamente, el CELAN, de que ya se dice que hay organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pretenden presionar al gobierno dominicano para que extienda la prórroga para la regularización, el estatus migratorio de todo extranjero. NTN, Robinson Polanco.